¿Qué es el señor Tantaruna? ¿Qué es el señor Tantamóvil? ¿Qué es el señor Tantaruna? Eran aisladas y que el partido no tenía nada que ver, que tenía total desconocimiento de lo que realmente sucedía en La Perla, incluso en Carmen de la Legua. Por eso me han señalado que van a tomar las medidas del caso, para corregir ambos errores. También está a su costado, yo, de Carmen de la Legua, también que ha venido a hacer respaldo, colega de campaña, doctor Tantaruna. ¿Cómo estás? Bienvenido a usted. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Sorprendido de la noticia que acaba de recibir Luis Enrique, y verdaderamente satisfecho de que los dirigentes nacionales, tanto como el presidente del partido, han dado justicia a nuestro reclamo como militantes antiguos de nuestro partido en el Callao de Alianza para el Progreso. Bueno, veo que usted me ha tomado de una manera bastante, digamos así, satisfactoria, pero con un perfil bajo, ¿no? O sea, no ha salido a ser agravía como otras personas lo harían. Sí, sí. Casualmente nosotros ya la población tenía conocimiento que nos iban a dar la justicia a nosotros, nos iban a atender el reclamo que nosotros habíamos presentado. Y esto es algo importante porque de acá a unas cuantas horas la población de Carmen de la Legua va a saber de todo este acontecimiento y vamos a trabajar con mucha fuerza. Vamos a trabajar con fuerza. ¿En la Perla salió el Tantamóvil y en Carmen de la Legua el Yogomóvil? Sí, en... ¿cómo se llama? En Carmen de la Legua es el Yogomóvil. Ahí también está rondando por todos los... por todas las calles de Carmen de la Legua, con sus militantes y con mucha alegría. Para ambos, ¿creen que esto fue un error de las personas que tomaron decisiones muy apresuradas para hacer cambios de candidatos? Sí, yo creo que ha cometido gran error el señor Víctor Marquina. Lamento, lamento su proceder, que fue pues antiestatutario, antidemocrático, subrepicio, oculto del comité, oculto de los militantes, oculto de los amigos que le dieron el respaldo y han estado trabajando conjuntamente con él. Esos son errores que en política se paran. Y no solamente cometió esos errores, sino muchos desliz en sus declaraciones, apresuradas, un poco... disculpe usted el término, creo yo, hasta irracionales. Sí, el presidente, el responsable político regional, automáticamente no había entendido ciertas pautas de responsabilidades que le da el partido, pero no le da todo el poder para que él pueda decidir sobre ciertas cosas que tienen que manejarse estatutariamente. Entonces, desde un comienzo, estas elecciones internas han estado plagiadas de muchos errores. Y toda la organización del Callao, si ha avanzado Alianza para el Progreso del Callao, es porque los distritos han puesto el punche necesario para salir adelante. No el responsable político regional. Ahora, ¿qué sigue después de esta información que han recibido ustedes del más alto nivel del partido? ¿Están esperando algo más? ¿Un documento que ratifique esto? ¿Para ustedes esto es... basta nada más la palabra, la persona? No, ya la palabra la tenemos. La formalidad la van a dar las autoridades del partido, pero la palabra personal del ingeniero y del general Arteta la tenemos. Tanto así que nos han autorizado a decirlo claramente, sin tapujo y sin temor, que esto no es responsabilidad ni del partido ni del ingeniero César Acuña Peralta. Esto es un error que cometió el señor Víctor Marquina. Y esos errores políticamente tienen que pagarse. Sí, de igual manera, yo tuve una entrevista con el ingeniero César Acuña, en donde nosotros le planteamos todos los errores que se habían cometido acá. Y frente al responsable político. Entonces le presentamos las pruebas contundentes. Y el ingeniero nos dio el respaldo diciendo, no se preocupen, que los militares antiguos tienen todo el respaldo de mi partido. Tantaruda y Carranza están en camino. Seguimos en camino. Seguimos en camino y esperemos que los vecinos, los amigos, nuestros afiliados, ahora estén mucho más tranquilos, porque estaban preocupados, pensando que los errores se iban a mantener. No, han sido subsanados. Y Alianza para el Progreso sigue limpio, sigue transparente y seguimos para adelante. De igual manera, yo quiero decirles a los militantes que Alianza para el Progreso no está coludido con la corrupción. Que se quede bien claro que el ingeniero César Acuña es una persona que da a quien le corresponde, le da esa oportunidad. Y es una persona que verdaderamente ha dado justicia a lo que nosotros veníamos reclamando. Y que nosotros, como partido nuevo acá en el Callao, está demostrando que no estamos coludidos ni con Chimpún Callao, ni con la corrupción que existe acá. Las puertas abiertas del partido en ambos, en la perla, en la carrera de la legua, están abiertas para que todos los militantes vengan y conversen con sus candidatos. Por supuesto, están abiertas las puertas para militar, para hacer partido, para hacer democracia, para trabajar por el verdadero cambio que nosotros, en Alianza para el Progreso, vamos a lograr para nuestro vecino de la perla. De una manera, en Carmen de la Legua, los militantes, los militantes y los simpatizantes y los amigos, ya con esta victoria que nosotros, con esta actitud de reivindicación que hemos tenido, vendrán, y las puertas están abiertas para cualquier tipo de trabajo que queramos hacer, hacerlo en conjunto. El Chantamovil y el Yocomovil ya están en las calles nuevamente hasta la feña. Así es, nuevamente con fuerza, con la misma alegría y con el ánimo a tope. Habiéndose hecho la reivindicación a favor de nuestros militantes, de la persona que venimos trabajando, le agradecemos públicamente al ingeniero César Acuña Peralta y al general Arteta, que se ha comprometido en visitarnos en los próximos días. Muchas gracias. Sí, el cómo se llama, ya comenzamos con todo el trabajo programado, porque nosotros habíamos programado los trabajos en varias etapas, en tres etapas, ya la campaña, el tiempo es corto, ya casi estamos entonces a retomar de nuevo todo el trabajo y comenzar a tomar el rumbo que nosotros hemos tomado desde un inicio hasta la victoria final, que va a ser llegar a la alcaldía de Carmen de la Legua Reynoso. Gracias.